qué está pasando mi gente bienvenido a otro vídeo más este quien le hable GFreshKicks y hoy en este vídeo le voy a estar hablando un poco de lo que está sucediendo en el mundo de las tenis mucha información que quiero darle a todos ustedes para que tengan tanto de lo que está pasando pero antes de entrar en detalle quiero darle las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal a toda esa gente que han dejado sus comentarios en los vídeos mi gente gracias de verdad por apoyar este canal y también verdad quiero dirigirme a toda esa gente que si es la primera vez que están viendo este canal y aún no se han suscrito yo los invito a que se suscriban no olviden activar la campanita para cuando yo suba vídeos como éste usted sea el primero en ser notificado de la otra manera que también ayuda a que este vídeo llegue a más personas es regalándome el like que eso ayuda muchísimo mi gente nada dicho eso mi gente quiero hablar un poquito de lo que está sucediendo esta semana y de otras noticias que están por ahí corriendo que es de sumamente importante para hablar nosotros que coleccionamos tenis pero antes de entrar en detalle en full verdad en detalle completo quiero hablar de lo que va a suceder esta semana este week en verdad abril 6 salen las jordan 4 vive surfer se está diciendo que esta tenis hay una un número de producción de 220 mil la verdad reproducida eso es lo que se está hablando otra cosa que note cuando entre a las plataformas en las que las van a tener por lo menos la única plataforma que la va a tener hasta ahora que yo vi es a full la que en jerry sport de las demás plataformas no vi nada y otra cosa que también note en la flex en el programa de flex verdad que tiene full la que por ejemplo en el área donde yo estoy en el área de florida también me enteré que también solamente tres tiendas son las que van a tener estas tenis otra cosa que no te también nada más llegaron hasta 6 10 en esta plataforma en la nike tienen hasta 6 12 verdad el 6 12 equivale a 10 y medio de hombre y el 6 10 equivale al 6 9 si no me equivoco de hombre embuste 8 y medio 8 y medio de hombre que equivale a a 10 de mujer es en la que en la plataforma de full la que el que vi que no llegaron hasta 6 12 eso que quiere decir esto que a lo mejor puede caiga de diferentes aices sea bastante limitado sólo en cuestión en cuestión de las 6 11 11 y medio y se puede que sea un poco más limitada por eso es que está para esta plataforma no la van a tener pero si las va a tener la nike o no amor no es limitada pero amor nike y se quedó con todo eso size eso fue lo que yo vi en la plataforma de full la que y la de jay dispoor ustedes saben que jay dispoor tiró al exclusivo hace ayer para recogerlo a la tienda hoy también tiraron exclusivo acce para que se lo envíen a su casa no sé si muchos ustedes se percataron o le llegó esa notificación si usted tiene esa plataforma en su celular sobre lo que está pasando esta semana ya ustedes saben esas salen ahora el viernes a las 9 de la mañana dependiendo en el área donde tú estés va a ser entrando el primero que entre el primero que la que la puede comprar verdad no va a ser rifa y si usted todavía está interesado en esta tenis tiene esta mañana en full la que para registrarse para ver si la puede buscar el sábado a la tienda que usted escoja sostiene esta mañana como hasta las 4 de la tarde soy esta es información de la jordan 4 baby surfing en caso que usted quiera ir detrás de ella de lo otro que le quiero hablar que ya usted leyó el título esa noticia es de la jordan 11 gama blue esta jordan 11 gama blue salieron el 2013 2013 fueron que la última vez que salieron están supuestamente a salir el año pasado pero en en vez de darnos esa tenis nos dieron la jordan 11 gratis o eso ahora salió verdad están saliendo unos rumores que satén y puede que la tiren este año pero ojo ojo antes de eso habían ya notificado que este año nos iban a dar la jordan 11 columbia que están supuesta tan pautada para salir en diciembre 14 de este año de este año perdón son ahora salieron estos rumores que puede que tienen también la 11 la jordan 11 gama blue pero no se sabe si es oficial o si las van a intercambiar por la jordan a 11 colombia eso eso es lo que se está rumorando por ahí verdad ya salieron par de vídeo hablando de esta tenis de la jordan gama blue so veremos a ver qué es lo que va a pasar si es que nos van a cambiar este año la gala jordan colombia que están supuestas a salir por las gamas blues o veremos a ver o si también nos van a regalar ambas o ya ustedes saben que cada diciembre jordan y nike nos regalan una jordan 11 eso quise hacer este vídeo rapidito en la porque me interesó darle esa información a todos ustedes porque yo me imagino que muchos de ustedes son fanáticos de la jordan 11 como este servidor que tengo por lo menos 3 jordan 11 en mi colección tenía cuatro pero una de ellas las vendí por sangano estúpido ahora me arrepiento haberla vendido que fueron las jordan 11 bre en mi colección tengo la concord la la grey la cool grey y la gratitude esas son las únicas tres que tengo veremos ahora este año cual de estas dos nos regalan que también voy a ir detrás de ellas cualquiera de las dos que nos regalen voy a ir detrás de ella ya que son unas tenis favoritas una de mis favoritas y son comodísimas no sé si usted tiene esa jorda en su colección pero son comodísimas comodísima mi gente pero ahí está esa información verdad quise traérsela a ustedes porque creo que es una información que a lo mejor le interesa a muchos de ustedes y ahí está no se sabe si va a ser la jordan 11 gama blue hola o todavía siguen siendo las 11 la jordan 11 columbia de cualquier cosa en la que yo me entere o se ve de alguna información que me entere más adelante sobre esto ya ustedes saben que aquí la van a encontrar por eso es que digo que se 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 suscriban y activen esa campanita para cuando yo sube estos vídeos ustedes sean los primeros en notif en verdad ser notificados y estén al tanto de lo que está pasando dentro del mundo de la jordan del mundo de la jona el mundo de las tenis en general pero así así eso es lo que está sucediendo verdad esta semana eso fue lo que salió eso ya ustedes saben nada mi gente nos voy a dejar hasta aquí fue un corto vídeo que quise hacer rapidito para que usted esté informado y ya ustedes saben si van detrás de la jordan 4 bb surfer tienen hasta mañana para registrarse en la fue la plataforma de fulac o si no ya ustedes saben en la nike el sábado tempranito ya ustedes saben ready para tratar de cacharla así que nada mi gente los voy a dejar hasta aquí y si llegaste hasta el final de este vídeo y no te has suscrito suscríbete y no olvides activar la campanita así que nada aquí los de hoy miente los veo en el próximo vídeo se me cuidan bendiciones